También, hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya Que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres perrear y yo quiero partirte Coge los chistes Y así con minutos ya vas a venirte Que tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes What's up guys? Welcome back to the channel This is my routine to Anita and Volvera Big shout out to Anita for this incredible song I know you're probably expecting to see me do the twerk challenge It didn't happen yet I still gotta practice a little more But I am gonna be doing a tutorial for this piece So you can learn it step by step The link is down below So go check that out Also if you haven't already seen We're going back on tour Finally gonna be doing some live classes in person And right now it's only a few cities But we're adding more So keep commenting down below We've been reading your comments in the last couple videos Of what cities you guys want us to come to That really really helps us out Also too the YouTube algorithm has been changing a little bit So make sure not only that you're subscribed to the channel But also hit the bell and click it to all Because right now some people are only getting notified For certain types of videos You have to make sure you switch it to all In order to get notified For all of the videos that I'm posting Because it's been crazy lately We're back here at class in LA All my dancers are coming back The energy's been so amazing And like I said We can't wait to bring that on tour So thank you guys so much for supporting Click the link down below To go learn this one And stick around for the rest of these dancers Let's go aza 滙 Zas 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 Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito en la pared Cuando yo me pongo el pecho Cuando yo me pongo el pecho Porque siempre que te veo Tú me quieres perder y yo quiero partirte Cuando yo me pongo el pecho Cuando yo me pongo el pecho Porque siempre que te veo Tú me quieres perder y yo quiero partirte Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que al pegadito en la pared Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que al pegadito en la pared Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que al pegadito en la pared Si te hago el amor, si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Un perreíto pa' ver ya Que al pegadito en la pared No te vayas a envolver No te vayas a envolver No te vayas a envolver Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreito pa' ver ya que al pegadito en la pared Si te hago el amor, si te hago el amor, si no te vayas a envolver